Paraíso Minero Mi amor Mi amor Hey Despierta Te quedaste dormida, mi vida ¿Cómo estás? Bien ¿Qué te pasa? ¿Por qué me respondes así tan... tan desanimada? Ay, no me pasa nada, mamá, no Ya sé El imbécil de tu novio te cortó No, mamá Ningún hombre se ha dado ese lujo Más bien yo lo corté Pues entonces deberías estar feliz, ¿no? No triste, porque... Pues no, 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 no No, porque ese imbécil, como tú le dices Ese imbécil me sigue gustando Ay, no, Julieta, yo no te entiendo No, no te preocupes Yo me he entendido sola toda la vida No te estreses Ya No me estreso ¿Ya? ¿Ya? Ya, 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 ya ¿Tú crees que... ¿Tú crees que podamos hablar un ratito? ¿De qué? Es que es algo... Es algo un poquito delicado Y no quisiera hablarlo aquí ¿Quieres salir a comer, mi reina? ¿Sí? 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 Bueno, ok Bueno, voy a cambiar Sí Aquí te espero Ok ¿Sabes? ¿Sabes hace cuánto tiempo no me invitabas ni siquiera salir? Mucho tiempo, Julieta Yo lo sé, mi amor Bueno Al grano, ¿sí? La verdad me muero de la curiosidad de saber que es eso tan importante que me tienes que decir ¿Mmm? Muy bien Muy bien Simplemente quería compartir contigo algo que me pasó hace mucho tiempo Cuando yo era... Yo era adolescente Era... Casi una niña ¿Tiene que ver con mi papá? ¿No? No, en absoluto ¿Cómo crees? A tu papá lo asesinaron, Julieta Y sobre eso nunca te he mentido Si quieres, puedes checar en tu acta de nacimiento para que veas que te estoy diciendo la verdad O sea, no, es solo un hombre que... Que hubo antes que él Pues no sabía, pero... ¿Puedo saber su nombre? Se llamaba... No, no Más bien se llama, porque... Porque supe que está vivo Ese hombre es... Fernando Rey ¿Fernando Rey? Fernando Rey El mismo que sale en la tele que llevan buscando años Y ofrecen millones y millones y millones por él El mismísimo, Julieta Ese, ese mismo ¿Pero qué pasó, eh? ¿Qué pasó con él? Yo era muy joven Muy Muy joven Estaba caminando Sola Y de pronto Se acercaron a mí Mira nada más quién anda por acá Déjame pasar Uy, pero ¿por qué tan esquiva, mi amor? ¿Qué? ¿Ya no tiene tiempo ni siquiera para los amigos? Fernando De verdad, si no me dejes voy a quitar bien fuerte, ¿eh? Uy, uy, uy No me asustes Vas a gritar La que está buscando problemas eres tú Por salir tan bonita y deliciosa, Lorenita Suéltame Sí, pero primero dame un beso Cometiste el peor error de tu vida Nadie Nadie le pega a Fernando Rey Llévensela al monte Mamita, te violaron esos cerdos degenerados Ay, malditos, 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 desgraciados Pero ¿por qué nunca le contaste a mi abuelo, eh? ¿Qué pasó? Me daba pena, Julieta Tenía mucho miedo a que no me creyeran Tenía miedo a que me casaran con ese hombre Ay, mamita, mamita No me puedo imaginar ni siquiera lo que sentiste ¿Tienes una idea, Julieta? Eso es lo peor que le puede pasar a una mujer en esta vida Que la viole Es lo peor Bueno, para ver, cuéntame ¿A qué viene todo esto, eh? Por eso te traje aquí, mi amor Precisamente porque quiero que me hagas el gran favor De vengarme de Fernando Rey Es un asco ¿Qué? ¿Qué tengo que hacer? Quiero que lo conquistes Quiero que me lo pongas en bandeja de plata ante la DEA Eso quiero Ay, mamá ¿Por qué yo, eh? ¿Por qué? Porque él tiene una única debilidad Que lo puede llevar a la desgracia, Julieta ¿Cuál? Al puerco le encantan las niñas jóvenes Y lindas como tú Le encantan al cerdo A ver, mamá Bueno Dime una cosa, ¿eh? ¿Cómo pretendes que llegue a un tipo que es tan escurridizo como ese? ¿En cuántos años lleva buscándole a la policía? Un amigo mío lo va a ver Y yo estoy buscando las maneras Estoy pensando de qué manera Pero mientras tanto te voy a presentar unas amigas colombianas que tienen tu edad Ellas te van a ayudar Ay, es mi mamá ¿No va a contestar? No ¿Por qué? Ay, porque quiero castigarla Porque quiero que se dé cuenta que no me gustan nada los 20.000 viajes que hace por el mundo Y que tampoco me gusta lo que hace para vivir ¡Miren lo que le encontré! Un archivo con más de 200 fotos de puras mujeres, algunas desnudas Y todas tienen el precio junto como si fuéramos vacas y mercancía o no sé ¿Usted cree que ya nos trajo aquí para eso? No, no creo Estoy segurísima que fue para eso Ay, ¿ustedes qué creen? ¿Que mi mamá las trajo a modelar? Claro que no Las trajo para venderlas a un mafioso ¿Y por qué no lo hizo? Ay, pues obviamente porque se les complicó la operación Sin embargo las dejó aquí, ¿no? ¿Por qué creen que no les regresó a Colombia? O sea que cuando ella llegue lo va a hacer Ay, claro que lo va a hacer Es más Ya tenemos un trabajito, chicas ¿Cuál? Seducir al más grande de los capos de la droga aquí en México Es un hombre muy poderoso, muy rico y muy evasivo Imagínense que la policía lleva buscándolo 10 años sin éxito ¿Pero y usted por qué dice que tenemos un trabajo? Ah, bueno, porque eso fue un favor que me pidió mi mamá ¿A su propia hija? Ay, claro que a su propia hija Mira, mi mamá es una persona que no tiene corazón Y siempre logra lo que se propone Aunque tenga que pasar por encima de quien sea ¿Y por qué tenemos que seducir a semejante hombre tan poderoso? Ay, bobita, pues por dinero Tiene que pagar muy bien Pues no, fíjate que no es por dinero Bueno, mi mamá dice que él la violó cuando ella era chica Y él nada más era un pandillero ahí de la calle Bueno, la tenemos que ayudar, ¿cierto, Lina? A mí me gusta la idea ¿Qué hay que hacer? Oiga, no, no, no Espérenme, pensé que esto iba a ser más difícil Pensé que se iban a echar para atrás, pero... Ay, muy bien Lo mío va por las mujeres ¡Eso! Lo mío también ¿Cómo dice, señor director? No se lo repito más, señor coordinador La niña embarazada no será expulsada del colegio Y los profesores le facilitarán los trabajos para que ella se encargue del parto y del nacimiento de su hijo Mi papá es una persona muy agresiva Usted misma vio los regaños que me pegaban, ¿no, Lina? Desde que tengo memoria, él siempre nos pegó a mi mamá y a mí Es más, que una vez mi mamá me contó que cuando ella me estaba esperando a mí Le dio una golpiza tan dura, tan dura que casi la hace abortar Pero bueno, después le da el arrepentimiento y dice que se va a suicidar Borracho, claro Maldito, eso es mucho desgraciado Natalia, pero eso él no lo va a hacer Perro que ladra no muerde Ahora sí se dan cuenta por qué me fui de mi casa Porque no quiero regresar a Colombia, Lina Aunque Mi mamá me hace mucha fasta ¿O sea que tu papá es rector de una escuela? Sí Del colegio donde estudiábamos, Lina y yo Oye, ¿y no crees que abuse de las niñas o algo así? Pues... La verdad... Sí Mire, yo no quería decir esto, pero Yo conozco un caso